Juana, ¿cómo está usted? Bueno, yo no me ve como me ve. Yo te veo... Entera siempre. Entera. Pero tú eres eterna, Juana. Bueno, no me he hecho su origen ninguno. Ni nada. Y esa risa. Está para el daño. ¿Tú no te has puesto ni silicona, ni...? No, pero no. No, que va. La naturaleza siempre me ha mandado... No bonita, ¿sabes? Pero siempre hay otra más fea que... Pero tú te ves muy bien. ¿Cómo te cuidas tú? Bueno, imagínese usted. No tengo que hacerme cirugía ni nada porque ya nací feita, pero refrescante. Esos son problemas que...